Hoy se juega el primer partido de la fase de grupo de una copa prestigiosa como la UEFA Champions League. Gran fecha en el Alfonso Pérez. Clima ideal en el Coliseo Alfonso Pérez a las afueras de Madrid en Getafe. Acá nos encontramos para vivir de esta pasión llamada fútbol. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes que me estará acompañando en los comentarios. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. El Porto estará chocando contra el Benfica. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino después lo podés pagar. Acá los 11 titulares para el Porto. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Los hinchas del Benfica, Mario, que coquetean siempre con ser el club con más socios en la historia. Con haber tenido uno de los mejores técnicos en la historia. El señor Bela Gutmann que les ha dejado una huella, por ahora, imborrable, ¿no? Fíjate que lo llevaba muy bien. Había ganado con el club dos Champions y pidió un aumento. Y decidido no, él lo pidió. Le dijeron que no. Y ahí el húngaro le hizo la cruz. Y hasta el día de hoy, y se han acercado. Así es como se va a parar en la cancha el Benfica de hoy. Si no hacemos más lectura del 11 que vemos, es un 4-4-2 con extremos atrás. A mí te digo que me sorprende un poco porque tiene jugadores como para buscar otra clase de números. Pero bueno, vamos a ver. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Y mirálo como se ve el muchacho atacando. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡Ay, Pepe, qué lío te metiste! No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Bien, ahí quitando la pelota. Atentos, que se viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol esto se abrió el marcador! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el pelota. Es decir, otra cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Se reinicia todo el Benfica con tiempo para empatar. ¡Este sabe apretar el botón de bueno! ¡Acuerda que te puede ser la acción defensiva del día! ¡Gol! 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 Ante un subibe. ¡Gol! 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 La pelota que vuelve la portería. ¡Gol! 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 Marcano. ¡Gol! 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 Y la barrida termina con la pelota afuera. ¡Gol! ¡Gol! Otavio Sin complicaciones para el arquero Pipe Skifre Eustekio Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Enorme la recuperación del balón Uribe Esto es fútbol Así se mueve la pelota Muy buen rechazo Llevaba peligro el centro Marcano Se viene el punto del ataque Y es impecable la recuperación del balón Ante este ataque Joao Mario A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Prueba el disparo Fenomenal el arquero justo Cuando las papas queman es cuando surge la figura Recibe jugar el córner corto Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado Skifre Eustekio Otavio Otavio Acá viene el gol Que bien Que le ha pegado Estuvo cerca Algo me dice que alguien quiere la pelota Va progresa Va progresando el portón Gran cintro Flojito despeje Mamita Que golazo Que pedazo de gol No se si es casualidad o que Pero es un golazo espectacular Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden tomar Porque despejar una pelota Da ninguno bien O como si La tenés que despejar No El equipo no la pudo sacar de ahí Esa zona de peligro Y el rival Se aprovechó para marcar el gol Bien ahí en la recuperación Hay chance de gol Gol Es el gol que les puede levantar el ánimo Y no solamente por rapidez Porque este también maneja muy bien la pelota Y la jugada termina el gol A un gol del empate Volvemos con el Benfica Que puede pasar a dominar Mateus Rivas Octavio Octavio Se ve del lateral Hasta ahí llegó la jugada Rafa Joe Mario Este centro termina sin peligro Será el córner que provoque la igualada Desde el córner Rajón el corto para su compañero Otavio 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 Habrá un minuto de tiempo agregado Así terminan los primeros 45 Tuinería Otavio Uno Otavio Exacto Y nos ponemos las pilas, comienza ya, en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupo de la UEFA Champions League. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Mateo Zuribe. Octavio. ¡El segundo! ¡Gol! La distancia se aplica. ¡Con coña de diferencia! Este de delicado no tiene nada, le pegó un zapatazo impresionante. Así le arranca la cabeza. Y por ahora el marcador 3 a 1. ¡Vamos! ¡Con el bendito, Otorrión! ¡Tiene ganas el Porto con esta pelota! ¡Pero esto que no profira! ¡Busca uno en quien apoyarse! ¡Controla bien el disparo! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Ahí va el enfrentazo dentro! ¡Contro! ¡Espectacional el enfrentazo, Fernando! ¡Pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar! Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad es que se está poniendo esto, hasta triste, viendo la defensa contra él. ¡Florentino! ¡Rafa! ¡Se está animando para irse arriba! ¡Atento, se ve el gol! ¡Pelota al palo, sigue el peligro! ¡Apareció nomás el gran amigo de los arquiros! ¡Como es el perro palombre! ¡El palo lo ha salvado! Un par de centímetros tienen la culpa de que esta pelota no haya entrado. ¡Otra vez el arco lo impide! ¡Cuidado que hay peligro de gol! ¡Se viene el gol! ¡No haya pegado lo de este equipo! ¡Y ahí está la dividencia! ¡Son tres la distancia! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar. ¡Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil derrarlo! ¡Cuatro a uno en el marcador! ¡Mucha incomodidad en el resultado! ¡Florentino! ¡Hay falta, pero la deja seguir! ¡Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser! ¡Qué bien se demarca! ¡Rafa! ¡Ha estado gigantesco! ¡Barre sin cometer falta según el árbitro! ¡Rafa! ¡Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer! ¡Vieron los cabeceadores! ¡Ojo que se viene el córner! ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! ¡Se viene el tiro de Kirin corto! ¡Aca dando lecciones de quién manda! ¡Atento que lo están ahogando con la presión! ¡Hay error en la marca el Benfica que regala este tiro libre! ¡Lateral! ¡Mateus Uribe! ¡Saidu Sanusi! ¡Ya no es más pelota del Porto! ¡Pueden ir a volar en el contraataque acá! ¡Ahí va corriendo por la banda! ¡Florentino! ¡Voy le piga! Si esto era con la pelota vieja le quedaba un moretón Apuesta por meter presión ¡Han presionado y recuperado la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Y Fernando, esta jugada normalmente tienen que terminar en goles La jugada preciosa y la definición exquisita A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4-2 ¡Con el 22! ¡Chipeño! Marco Grugitz ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Al palo! Y esa jugada es cosa del pasado Gonzalo Guedes Termina perdida la pelota Avícenle a mamá que esto es nueve minutos Se termina Atento que la jugada sigue tapadón del arquero El gol que queda anulado Ya vieron la bandera No levantada y ahí fuera de juego Se mueven piezas en el puerto Rafa Ahí viene Rafa con la pelota Bien abajo Ahora sacaron de manos Modificación para el cuadro de las águilas Se queda de nuevo con el balón Son los cuatro minutos y esto se acaba Fácil se quitó la marca Gran chance Atajador impresionante Con el disparo y no más Llueve el córner al centro del área Bien el arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Esto es gol Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Se ve en el tiro De esquina al área Ahí está El que sentencia el partido Las condiciones dadas para pensar Que ya se lo tienen en la bolsa Tres coles de diferencia Y a esta altura irremontable Aquí tenemos la repetición para Que nos deleitemos con este salto Ahora no te voy a decir La definición de cabeza fue impresionante Siete goles ya van a parar en algún momento Cinco a dos la pizarra Yo Mario Decide cambiar de lado Y hasta acá llegó Gran corte defensivo Y así es como llegamos al final del partido Primero de esta competencia Consigue los tres puntos Que buena forma de arrancar Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Que no nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Todos goles Y el equipo ganó Están 330 Esto es bastante importante Y el equipo Esqueada Seчитa Gracias por ver el video.